Me he caído, me he caído, ya lo siento, me he caído Bueno, ¿queréis ver qué pinza tiene el bizcocho? Mira colega Mira, le he echado las pasas y le he echado mantequilla al molde y así ha quedado, ya he precalentado el horno como 15 minutos Tiene buena pinta, pues mejor sabrá Y ahora lo vamos a meter al, espera, que ha giro la cámara Lo vamos a meter al horno Joder Que se cae esto, joder Joder, que se cae el pie este, no se tiene A ver, voy a abrir un poco más de las patas Joder Que se me cae todo el instrumento Me cago en 10 Pues qué pasa Bueno, pues ahí está el bizcocho Vale, entonces ahora lo vamos a meter al horno Hemos precalentado el horno 15 minutos Y ahora va para adentro Va para adentro Y miramos la hora ¿Qué hora es gente? La una en punto La una en punto Pues vamos a esperar media hora Antes de Antes de mirar A ver si está hecho Voy a recoger la mantequilla Voy a recoger todo este caos Vale Esto a lavar Este qué buen bote La verdad Este Tengo un bote Pero lo tengo que lavar Lo tengo que lavar Tengo que guardar la panela Y todo el jaleo Este, a ver Lo voy a dejar aquí de momento Voy a tirar lo que no vale Y me quedo con la esencia ¡Feliz año a todos! Pues es que mira De momento no puedo grabar Porque llueve Hace frío Hace viento Y es que no hay nadie en la calle No hay nadie Hacerme caso No hay nadie en la calle En los bares habrá gente Pero en la calle Pero en la calle no hay nadie Entonces es que os vais a aburrir Y a mí me va a sancionar TikTok Por poner una imagen fija Que no puedo hacerlo El molde es chulo ¿A que sí? Es de corazoncitos Pero no te preocupes No se me queda en el fregadero pequeño Porque tengo lavavajillas Que es un invento fantástico Para las mujeres de hoy en día Bueno Voy a pasarle un trapo a esto Porque está Indecible Está Impresentable Se me ha caído Mucha Mucha harina ¡Qué derroche! ¡Qué derroche! ¡Qué derroche! Y ahora voy a vaciar El lavavajillas Que es que lo tengo lleno Mira Tengo aquí Las copas de champán Del otro día Los vasos Tengo aquí otro molde Esta es de una rosa De una rosa De rosa Una rosa muy mona Aunque luego una vez hecho No se nota tanto Lo que sí se nota Es el corazón Porque el corazón Está bien de claro Bien de clarinece Cenicero Bueno Y ahora lo que tengo que hacer A ver Sacar esas dos cazuelas Tal vez como la patina Vamos a empezar Vamos a despejar el fregadero en 0, ya verás, ya verás, ya verás, vamos a hacer un poco de tiempo gente, vamos a hacer un poco de tiempo y luego si se puede se hace live, a mí también me gustan los like, hoy está sonando, le está sonando el bizcochito vamos a despejar esto de 0, ya está, ahora metemos este platito abajo, chachi este es un lavavajillas de 45 pero para mí sola me va muy bien, me va muy bien para mí ya está en marcha el bizcocho maravilloso en esta zona pues mira se vive muy bien porque es el centro, es el centro de Logroño y te pilla cerca todo, es céntrico, tienes al lado la zona de marcha, la laurel luego os enseño cómo ha salido y lo probamos sí, mucho ruido, sí, pero yo ya estoy acostumbrada, estoy acostumbrada y no me supone no me supone, o sea, a mí me encanta vivir en el centro la verdad, me encanta vivir en el centro que tiene inconvenientes, claro, tiene inconvenientes porque hay los fines de semana, hay ruido basuras, vomitonas, meonas, gente que se mea, vomita, bueno, mucha suciedad también provoca y ruido, suciedad, pero aún así me gusta, me gusta, no sé si soy masoquista luego tiene ventajas, pues todo te pilla cerca, tienes todos los supermercados cerca lo único que no te pilla cerca son los centros comerciales, pero para qué quieres centros comerciales viviendo en el centro para el tema coche, bueno, yo no tengo coche, pero ¿por qué llevas eso en la caja? no sé no sé a qué te refieres bueno, un momento, eh, gente sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Pero si yo no sé cantar. No, 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 no. Prefiero bailar, pero tampoco sé bailar, tampoco. Es un piso. Yoli, Yoli, hola, aquí estamos haciendo bizcocho. A ver quién está por aquí. ¿Qué tal, Esti? Esa prima como mola, se merece una ola. Se acabó, vamos a hacer las cosas serias. Eh, hombre. Casio me dio loco. ¡Ecaso, ecaso! ¡Ecaso! ¡Ah, te va por culo! ¡No te ha sido oponido! No. No tiene vecinos. No, 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 no. No, 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 no. No hay unos puntitos rojos. Sí, son unas piedritas que me he puesto de adorno para adornar un poco. Prima como es? Somos riojano, riojanos de verdad, nos gusta beber vino y si es en tu lado, me ha puesto brillantitos, te queda muy bien, gracias cariño, he te echo de menos, he te echo de menos, pero la gente se ha ido macho, me ha ido un momento a fumarme un cigarro y la gente ha huido pero bueno, vamos a ver si podemos hacer live o no podemos hacer live esta noche, ojalá si se pueda, ojalá si se pueda, porque llueve, hace viento, hace frío y la gente nos anima a salir, no hay nadie, no hay ni dios, no hay ni dios pam 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 pam... ¡Ato papo curo! vamos a levantarle el culo, el culo, el culo, el 100%.... Canta, caña, caña, caña... ¡Voy a ir al baño! Vale, gente, vamos a aplicar lo de mientras, ¿vale? Os lo diré. Yo, que soy casi, estoy muy, muy loco, ¿vale? Estoy tan loco que un día se me olvidó tomar la pastilla por error y me tomé un palacetamol caucado. Lo pasé fatal. Chicos, hago yo el agua, ¿vale? ¿En serio? Casio, macho, no te autobediques. ¿Qué? Consulta con su forma auténtica. ¿Qué dices tú? A ver, lo explicaré. Es que un día me temo una pastilla que está mal estado. Justamente me di cuenta que era una viagra. Madre mía, se me puso el asunto más duro. Que madre mía, eso parecía una cosa de yeso, bien, 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 pero que bien de ventana. Joder. Rafa, venga tío, únete. El directo de la prima mola. Y mola para ti, Nubi. ¿Qué ha pasado? Pues mira, que se ha unido aquí la estilagüe más mola. ¿Vale? Porque los vascos somos así, los putos amos. Yo soy vasca, además. ¿Vale? Es más vasca que el chuletón, que el rodabaño y que el bollo de mantequilla, ¿sabes? Y como es tan vasca y ha querido animar el grupo, pues me he metido aquí por narices. Porque me he querido animar el grupo de la prima. Oye, oye. ¿Tienes alguna pregunta para eso, chicos? Este es el momento. ¿Qué pasa, Jesús? ¡Ese Jesús arriba! ¿Jesús? ¿No será Jesús González, no? Y el vacío Cuevas se ha unido. ¡Madre mía! ¿Cómo está el vacío? La estamos petando. ¡Vamos para allá! ¿Sabéis que el chocolate no sabe a chocolate? Sabía a menta fresca. Y eso le casi sabe mucho. Un día le comió un bombón y estaba educado. ¡Madre mía! ¡Cómo está el vacío! ¡Joder! Y como se, casi está tan loco, tan loco, tan loco, tan loco que un día dejó de pensar y miró a la luna sin darse cuenta. Sin darse cuenta, ojo. Sin darse cuenta. Y ya se comió. ¡Vamos, chavales! ¡Hay que unirse! ¡Vamos! ¡Hay que darme más bien! ¡Señores a la mía trip! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Cuando más gente seamos, la Beatriz más orgullosa será de mí! ¿De mí? Pero si tienes una cerveza, ¿no? Al revés. Ella me da una cerveza. Es diferente. Me da una cerveza, un cigarro, una hamburguesa, pero me la dajo, macho. Aquí he venido yo. No se ha fastidiado. La chica de la bata. ¡Coño! ¿Y dónde está tu bata? No te la veo, guapa. No se la de los aquí de Charof. ¡Madre mía! No se la de los aquí de Charof. ¿Qué da miedo salir el choque? Un poco. Las inyecciones de la grima. ¡Uy, Dios! ¡Madre mía! ¡Psts! Me acuerdo que un día se le vacunaron y casi igual dio las estrellas. Que tenía una uja demasiado afilada, ¿sabéis, no? Afilada, más afilada, duele un huevo. Lo sabéis. Ahora va a nivel bienvenida al grupo. Vamos a ver, ¿dónde está el bizcocho? Está en el horno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacen? Pues espere a la que salga. ¿A que salga? ¿Qué? ¿Mi bizcocho la vea? No, la vea está fuera del horno. El bizcocho tiene que salir del horno. ¿Qué? A ver, vamos a ver. Una persona es imposible que se peta en un horno, pero va a ser así. ¿Eh? Vale. ¿Dónde ha sido la vea? ¿A dormir? Sí, morir. ¿Eh? Se acabó lo bueno, chicos. Se acabó lo bueno. Sí, chicos, se acabó lo bueno. Estamos teniendo un poquito de ventilogía. Pero se ve que mi mamá se me ha dado cuenta de que hablo alto y no lo podemos seguir. Ya sabéis. Mira, chicos, lo que hay ahí, en el frente, es tan expreso que la prima que no ha olvidado poner la parte de lo expreso debajo. Yo voy a decir más cosas, ¿vale? Esos cajones, ¿vale? Cuando venga la vea, le vamos a pedir que nos enseñe a ver qué hay ahí. ¿Os habéis fijado en la calabaza de Halloween? ¿A qué da miedo? Eso da miedo, ¿eh? Eso que lo encuentras en un cuarto de baño. A mí me pasa eso y se ha ido corriendo. Echando... Echando... Yendo. Oigo en serio. Cuando he echado yo la vea, chicos. Tiene muy gran paciencia. A mí que la vida se ha pirado. ¿Qué va? ¿Qué estás, tío? A ver. Es que, ven, chaman, este es un problema, ¿sabéis? Cuando digo una cita, pues no sé qué es aprovechar lo que sería por sujetador. Y ahí digo, eh, viendo en YouTube cómo se des a tu sujetador macho en serio. Y por culpa de esta chica que me ha dejado. Pues en caso ya no liga ni con las gallitas marías. De estas que hay en el súper, ¿sabéis? La solamente mojó lo que es el sur o el chocolate. En caso está soltero y entero. No hay que ir con tantas chicas. Y al final, si le ha cerrado el asunto, ya el salami, ya no está en su sitio, ¿sabéis? Y claro, uno ya se está cansando de que cuando vaya al urológo, que diga que esa bolita es un tumor. Yo pienso que es una bola de grasa, pero... Pero este enero tenemos que hacerle revisión a Casio. A ver si no es un tumor. Algo peor. O una bolita de ping-pong. O un caramelo de menta. O una tarta de San Marcos. O presa de la unidad. Vale. Y vamos a hacer más cosas. Así. En esta bolsa de aquí abajo, chicos, no sé qué hay. En esta bolsa de aquí abajo. Para mí que tendrá basura. O puede que tenga un regalo de reyes. Que no lo sabemos. O puede que sea una cosa que haya comprado. Porque ella me llevó a una tienda que tiene debajo de casa. Que se llama la tienda del Corcho. Esa es de antigüedades. Pero si pues vale a precios. Vale a precios. En esa tienda del Corcho. Otra vez mi prima me grabó comiéndome una tortilla. Pues yo, mi prima y mi tía. Y me comió una tortilla. Y mi prima me grabó comiéndome una tortilla. Ya. ¿Qué? No puedo hablar, chicos. Eso no le creemos. bueno gente que está se va a hacer el bizcocho y mate con seguido seguidores tienes 4 el bizcocho vamos a ver cómo está el bizcocho que habéis comentado por aquí toda la cosa bueno vamos a echarle un vistazo al bizcocho vamos a ver voy a darle la vuelta a la cámara vale necesitamos un cuchillo abrimos la puerta y oh calor mira metemos el cuchillo y lo sacamos limpio vamos a ver por el centro a por el centro lo voy a sacar manchado si no está hecho todavía todavía no está hecho gente claro que tiran petardos voy a bajar un poco la música que tiraron petardos porque yo vi el directo y no tiraron nada porque ya era tarde claro a ver el bizcocho se acabó ahora que se va a acabar el bizcocho a ver si no está hecho todavía a tomar por culo ya sabes que la vía me de una cerveza y un pícaro la vía no te debe nada si me lo tengo el impuesto está haciéndose y me ha quedado por el día que ha quedado por el día hoy pues he ido a la compra he hecho vídeos he quedado con la tía 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 sí con la tía he estado a tomar por culo te voy a matar el tipo hijo vamos a esperar vamos a darle al bizcocho cuatro diez minutos más prima el caso está muy loco está muy loco tú sí que estás loca el caso está muy loco eh cuidado que aquí la que está loca la vea bueno te recuerdo que la vea está haciendo tiktok sí que pero ella está muy loca ja y el que sin picajos come ja ja no tiene gracia sí tiene gracia bueno a ver qué es más alto un árbol o una campana pues vamos a darle diez minutos al bizcocho vale Esti vale vamos a bailar un rock and roll a la plaza del pueblo vamos a cantar un rock and roll a la plaza mayor ooooh a ver si pongo algo de música prima como era eso que pasaba con la angelita que cuando se murió la lola flores eso fue buenísimo cuando se murió la lola flores molí ¿por qué? ya muero la mal ¿no? la abuela tenía un mal carácter madre mía cuando se enfadaba me daba miedo me daba miedo Ya, como todos, cuando nos enfadamos damos miedo Como todos Mirándote Pero hay peligrosas Cosas 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 Pero que cosa, coño, concreta ¿Concreta, coño, concreta? ¿Concretas? ¿Haz una cosa? ¿Haz una cosa? ¿Es peta? No ¿Azúcar? No ¿Haz una cosa? ¿Haz una cosa? ¿Haz una cosa? De verdad Estivali, vete a la cama, que es muy tarde Yo tengo sueño ¿Te has echado la siesta? Sí ¿Eh? Sí, sí Bueno, pero que te tienes que ir a la cama de todas maneras Dime que te han traído los reyes magos Me han traído una colonia ¿Qué colonia? La faralá No es bueno, ¿o qué suena? Faralá Sí, me suena Pues bien, ¿y qué más? Solamente eso No quiero más ¿Y el olencero? Así unas botas negras Y unos calcetines Ah, bien Pues todo útil Sí Hola, compota ¿Qué tal estás? Estamos haciendo un bizcocho Estamos haciendo un bizcocho Le hemos dado 10 minutos Ahora quedan 5 minutos Para meter el cuchillo A ver si sale limpio Prima, me voy para la cama otro día Me meto en tu lado Muy bien, cariño Vete a la cama Hasta mañana ¿Cómo se cuelga? No sé cómo se cuelga No sé cómo se cuelga Y yo Adiós, prima Buenas noches Que duermas bien A ver qué voy a poner Por aquí de música ¿Esto qué es? Me gusta mucho Eminem Me gusta mucho ¡NoCheck step! ¡No! ¡No, no, no! vamos a ver si deja de llover y empiece a salir la gente sale la gente y hacemos un live normal voy a asomarme a ver voy a asomarme a ver si ha dejado de llover y y y y y y y y He abierto la ventana, ¿oís el ruido? Bueno, vamos a hacerle un vistazo al bizcocho ya, eso tiene que estar ya, vamos a por el bizcocho, vamos a limpiar el cuchillo aquí, para que no salga limpio, guau, que pinta, ¿eh? Venga, va, limpio, ha salido limpio, ha salido limpio, vale, perfect, es perfecto, vamos a sacarlo, aquí está, aquí está, el corazón, bueno, pues ahora solo tiene que enfriarse, huele, huele fantásticamente bien, vamos a ver, hola, judí, buenas noches, valeria no contesta, no, no sé si soy, soy la más paisa, ya sea del universo, pero yo no me entero, no sé, no me entero del chiste, si me queréis contar el chiste, a ver si me río yo también, pero bueno, de todas formas, si os lo estáis pasando bien hola, siempre fuerte, pues hoy no puedo grabar del todo, porque está lloviendo, hace frío y hace viento, entonces mira, a ver voy a girar la cámara, vamos a ver si lo podemos intentar, a ver si puedo meterla, estoy metiendo el teléfono en la funda, joder, que difícil es sin tocarlo, vale, que me han tirado al balcón estos días siempre fuerte, pues mira, esto me han tirado, mira, una espada, es una espada, joder, se me ha caído aquí un pendiente, mira que pendiente, no, hombre, los tiros, lo que me tiran, me tiran, botellas de agua, y una pandereta rota también, me tiraron, jajaja, vamos a ver si podemos hacer live, no os prometo nada, van, vamos a ver si podemos hacer live. Vamos a imaginar… 아니야 今 processor yo también llamar ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a esperar un poco Vamos a hacer un pequeño descanso Y volvemos dentro de una hora A ver qué ambiente hay Ok ¡Suscríbete al canal!